¿Ustedes ya tienen un poco la programación de lo que va a ser estos tres días? Tenemos toda la programación. El primer día, bueno, a la mañana es la acreditación, después tenés libre, está al mediodía que te dan el almuerzo, el almuerzo es buffet, o sea, podés elegir lo que quieras comer. También está contemplado el que es vegetariano, el que tiene alguna dieta especial, de diabetes, los que no pueden subir escalera, contemplan varias cosas. Y después quedan libres nosotros hasta el momento del encuentro, que es recién a las seis y media de la tarde. ¿Del primer día? Del primer día. Ese es el primer día en Carlos Paz, es en una iglesia, que nos gusta por la acústica que tiene. Y luego está la cena, o sea que el acompañante puede ir o no a ese encuentro y usar el día para pasear o, no sé, comprar regalitos, todas esas cosas. El domingo tiene el desayuno, después a la mañana tienen también libre, está el almuerzo, que siempre es el almuerzo, está todo incluido, menos la bebida, como fue siempre. Y a la tarde vamos a Córdoba. Los organizadores del evento nos llevan a Córdoba. Allí cantamos en una iglesia, ese encuentro va a ser un poquito más importante, un concierto, y luego nos dan una hora para que paseemos por el Buen Pastor, ver las aguas danzantes, conocer un poquito el lugar. Luego nos regresan a Carlos Paz y tenemos la cena. Y el domingo tendríamos el desayuno, hay una cantata callejera que se puede participar o no, y luego el almuerzo. Después del almuerzo ya hay que volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!